Mauro Pirulo, no sé quién anda por ahí, muy pero muy buenos días, aquí en Impacto, Luis González te saluda. Hola Luis, ¿cómo está? ¿Cómo te va, Mauro? Te saluda, acá estamos terminando de preparar todas las cosas para partir para aquellos lados a llevar un poco de humor, de las locuras de Pirulo y todo el equipo hermoso que tenemos trabajando en esta banda. Qué lindo, Mauro, qué lindo escucharte de vuelta, recordemos que has estado aquí en nuestros estudios, hemos hablado, hemos hecho notas cuando te presentaste aquí en Relicó y la hemos pasado muy bien con Pirulo por otra parte. Bueno, está todo preparado entonces, ya en algunas horas ya están en Winca Renancó para presentarse esta noche a las 21.30, nada más y nada menos que en el Teatro Cervantes de Winca, que es hermoso, no sé si lo conocés. Sí, estuvimos el año pasado, hicimos dos shows ahí en Winca, realmente divino, divino el teatro. Felicitar el paso a la gente de Winca por semejante teatro, la verdad que está muy bien, cuidado de la gente extraordinaria, cómo trabaja y cómo nos han recibido cuando hemos estado ahí compartiendo con ustedes. Así que, estamos terminando de acomodar la camioneta para salir de aquí para allá. Qué bueno, ¿eh? Y con Nuevo Show que estás recorriendo, digamos, estás recorriendo con Pirulo y con todo el equipo, bueno, distintas provincias, todo el país, andan por todos lados, ¿no? Sí, 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 este fin de semana pasado estuvimos en Tucumán, Salta, Jujuy, estuvimos recorriendo el norte, este fin de semana, Jodica, Winca y la semana que viene tocamos La Plata, Morón, tenemos Canin y Capital Federal, así que la verdad que estamos muy contentos de conseguir todo, todos estos lugares que hemos ido recorriendo, muy lindo lo que estamos viviendo con este producto. Recordemos que es hoy viernes 22 en el Teatro Cervantes de Winca Renancó, que tienen justamente la posibilidad todavía de ir allí a boleterías y retirar entradas, quedan pocas, nos han dicho justamente, pero apuren porque la van a pasar muy bien, como siempre, bueno, el espectáculo tiene que ver con el humor, con las historias de Pirulo que son desopilantes, ¿no? Sí, totalmente, y nunca dejar de aclarar que es un humor sano para toda la familia, donde no hay grosería, donde no hay malas palabras, entonces, bueno, eso es lo lindo de todo esto, que pueden ir padres, niños, hemos tenido hasta tres generaciones dentro de los teatros compartiendo todas estas lecturas, entonces la verdad que eso también nos alegra un montón, saber que poder hacer humor en una época tan difícil, ¿no? Un humor para toda la familia es muy lindo poder realizarlo. Con respecto, Mauro, a lo que tiene que ver con toda esta historia, con toda esta locura, qué locura que se ha desatado justamente, ¿no? Con Pirulo, con ustedes, cómo ha crecido toda esta historia, ¿no? En muy poco tiempo, está bien que hace muchísimos años que venís laburando en esto, pero digo, en este último tiempo realmente han estado por todas partes y siempre con shows multitudinarios, ¿no? Sí, 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 en la mayoría de los eventos casi siempre, en la mayoría de los shows sigo casi siempre salas agotadas y eso también es otra cosa que no deja de sorprendernos, pero bueno, la gente se quiere ir con eso, después del show nos quedamos siempre para que la gente pueda ver su foto con Pirulo, que creo que eso es otra cosa que la gente valora un montón, que el artista se tome su tiempo para darle una foto a la gente que viene a ver el show y mayormente que no hay niños, ellos se enloquecen, no hay niños, grandes, todo un poco, entonces está bueno devolver un poquito de todo lo que la gente nos da y nunca debemos olvidar que estamos donde estamos porque la gente nos ubicó en ese lugar. Entonces eso también está muy bueno de realizarlo. Exactamente. Mauro, ¿cuál crees que es el secreto de este éxito con Pirulo, con ustedes, en estos tiempos, bueno, donde lo tecnológico y toda esa cuestión cautiva a los niños, pero que también esta práctica tan legendaria que tiene que ver con el teatro, con lo que ustedes hacen, los cautiva y les llega lo más lindo al piberío? Mira, yo creo que hay muchas cosas, o sea, creo que la gente también está un poco cansada de lo chavacano, de que por ahí siempre el humor está relacionado a las malas palabras, siempre el humor está relacionado, si bien a lo mejor uno lo hace con un poquito de doble sentido, pero un niño que está viendo el show ni siquiera se da cuenta de lo que estás hablando y el padre también se divierte y no hace falta llegar a la palabra fea para que la gente se pueda divertir. Entonces yo creo que eso por un lado, el tema de haber traído nuevamente el arte de la ventriloquia y ubicarlo en este lugar, para mí me es súper orgulloso y es lindo que la gente pueda ver un muñeco que cobre vida, porque Pirulo realmente, cuando está en una escena cobre vida, es increíble lo que pasa, hasta a mí me pasa con el video, después del video me pasa eso, ¿no? Es decir que es lo que genera Pirulo. Claro, exactamente, yo he notado, de hecho eso miraba cuando estabas vos acá en los estudios bien cercano, cara a cara con nosotros, charlando y teníamos a Pirulo en este caso y vos estabas haciendo tu laburo y Pirulo hacía su laburo, que creo que hasta vos te convencés de la vida de Pirulo, como que realmente toma casi una vida propia, ¿no? En el diálogo interno que vas generando. Sí, totalmente, totalmente, y te digo más, yo considero y lo veo que ha cambiado muchísimo el personaje, ¿por qué? Porque es como todo, o sea, es como que estás tan todo el día con él, entonces yo veo un cambio muy importante en lo que fue de aquel tiempo que yo estuve allí, a lo que es hoy Pirulo, ¿me entiendes? Los movimientos son otros, las conversaciones son otras, y bueno, y los fluidos de las conversaciones son distintos, yo creo que eso también va pasando a medida del paso del tiempo, como quien entra todo el día para coger la guitarra, o como quien va haciendo su trabajo a diario mucho más, o sea, con un poquito más de responsabilidad, con más gente haciendo si uno hace, entonces yo creo que eso también sirvió mucho para que Pirulo trajera. Sí, claro, y además no es mentira, no es joda que los personajes toman vida propia, digamos, como el escritor que cuando arranca una novela, ponele, los personajes al principio parecen una cosa, pero terminan siendo otra, porque realmente toman vida propia, lo mismo debe haber pasado con aquellos comienzos a este Pirulo, ¿no? Sí, totalmente, yo es increíble como lo noto, yo me pongo mucho, soy de mirar mucho mis propios trabajos y ver cómo han ido avanzando, y yo encuentro mucha, mucha diferencia en el Pirulo de aquel momento, el Pirulo de hoy, la fluidez, como te decía recién, la fluidez, las conversaciones y muchas cosas más, la verdad que es muy lindo todo el labrado. Ya para dejarte, porque sabemos que están apurados, que ya se vienen para Winkar, Renanco, pero recordemos, Mauro, con respecto a todas estas satisfacciones, ¿qué es lo más lindo que te viene pasando con todo esto que están viviendo? Mirá, no, yo creo que no me quedan cosas afuera de lo lindo de lo que estamos viviendo, porque de a momentos, yo creo que todos los días te sorprende con cosas nuevas y muy lindas, saber que llegás a la gente para llevarle un poquito de humor en estos momentos difíciles que estamos viviendo, tanto económicos como personales, yo creo que es muy lindo, porque la gente viene y te dice, vos no tenés idea de lo que generás en mi vida, usted no tiene ni idea de lo que son, me ayudaron a salir de momentos difíciles de la vida, tanto económicos como por ahí, de salud, entonces saber que podés generar eso en la gente, yo creo que ya más de eso no se puede creer y disfrutar de esto que estamos viviendo porque hay que disfrutarlo también. Qué heroso, hoy entonces viernes 22 de julio, 21 a 30 horas Teatro Cervantes aquí en Winkar, Renanco, vas a estar en La Pampa también, me dicen, si no me equivoco. Vamos a estar ahí en La Pampa, lo que tiene que todavía no está cerrado al 100%, hay conversaciones, hay cosas ahí por medio que no está cerrado al 100%, por eso no te podría decir, sí, olvídate que vamos. Hemos estado también en La Pampa, hemos estado en Santa Rosa, hemos estado ahí en algunos lugares de La Pampa, estamos viendo la posibilidad del ingeniero Luigi, así que, pero no está confirmado al 100%, por eso no te puedo decir, sí, vamos a estar en La Pampa, pero bueno, las ganas están y la gente de la zona también quiere que estemos, así que vamos a ver cómo se termina cerrando eso. Seguramente, una historia de locos va a estar en Winkar, Renanco, así que aprovechar entonces a ir a Winkar, Renanco, esta noche a pasarla muy pero muy bien, niños grandes, todos la van a pasar muy pero muy bien. Yo la verdad no te quiero molestar, pero si estuviese Pirulo ahí para mandarnos un saludo sería grosso, no te queremos joder ni molestar. Acá estoy querido, acá estoy escuchando los radios, mijo. ¡Pirulo, querido! ¡Qué lindo escucharte! ¿Vas a estar aquí por Winkar, Renanco, esta noche? Sí, vamos a estar todos ahí, toda la zona, chicos, así que los esperamos a todos para pasar una noche espectacular, querido. Con nuevas historias queremos aclararle a la gente que no es el mismo show del año pasado, o sea, que van a ir a ver otra cosa totalmente distinta y linda. Va a haber cambios de escenografía, Pirulo, sí, señor. Hay cambios de escenografía, de vestimenta, de todo un topo. Así que la gente tiene que llegar a divertirse y a pasarla muy lindo. Muy bien, Pirulo. No sé si tenés ahí alguna de las frases de tus muletillas para despedirnos. Nos encantaría, ¿no, Pirú? Ese que dice, como dice, corta, mijo, corta, corta, corta. Pirulo, bueno, muchas gracias, Mauro. Muchas gracias también a Gerardo, Pirulo. Los esperamos aquí en Winkar, Renanco, entonces, con una historia de locos esta noche, ¿eh? Gracias por la buena onda siempre. Un abrazo grande, un abrazo grande para toda la gente linda. Los queremos mucho y los vemos esta noche. No se pierdan. Pirulo, una historia de locos. Muchas gracias. Un abrazo grande, Pirulo. Te mandamos aquí desde La Pampa. Chau, mijo. Chau, chau. Un abrazo. Corta, corta, corta. Chau, chau.